Cuenta que tú ya no quieres soñar, si tú estás triste porque se ha acabado a rayar, pésate una novia ya, tengo un problema que yo me enamoro un montón y cada novia que he tenido me vuelto con tu ron, mi de Facebook he quedado con una aquí y está a punto de perdir. Y hay un problema que ella no me ha visto a mí porque yo tengo en el Facebook una foto de Brad Pitt. Pero ¿qué quieres que le hagas? Si me enamoro, me enamoro, me enamoro. Tengo una sensibilidad también que lleva a enamorarme de todo lo que ven mis ojos. Te lo voy a demostrar, me gustas tú y tú y tú.